Júrame que siempre me vas a amar Cada día de mi vida te amaré, perdóname No tengo nada que perdonarte Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano, el alejarla de mí Mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Estoy cumpliendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inhumano El alejarla de mí Mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarla Subtítulos Más 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 Gracias.